Maite Perroni compartió una buena noticia para sus seguidores. La próxima semana saldrá a la venta su nuevo disco. Les comparto que este 15 de julio ya sale a la venta el disco de Eclipse de Luna Deluxe, en donde van a venir los dos temas incluidos, que son el de Vas a Querer Volver y el tema de Todo lo que Soy. La protagonista de La Gata se dará además un espacio de las intensas jornadas de grabación de la historia, para reunirse con el público en una convivencia que se llevará a cabo en un centro comercial del Estado de México. El sábado voy a estar hasta que la última persona se vaya firmando autógrafos, firmando el disco nuevo que es Eclipse de Luna Deluxe y esperando que nos puedan acompañar a las 5 de la tarde. Ya entrados en buenas noticias, Maite habló de su felicidad tras ser considerada al lado de Angelique Boyer como las jóvenes reinas de las telenovelas. Me encanta, yo respeto muchísimo a Angelique, me gusta mucho su trabajo, estuvimos juntas en el CEA, así que creo que hemos crecido juntas y cada una ha realizado su trabajo, cada quien ha crecido profesionalmente y desde mi lugar yo la admiro, la respeto y valoro mucho todo lo que ella ha hecho. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.